Bueno. ¡Suscríbete! 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 Investiga el almacén El almacén de York Los productos de los mercaderes deben de estar aquí Mucho cuidado aquí A ver que parece que me pongo adicto Ahora supongo que es el día de la semana pasada por delante Y no lo apunto debajo Que es como lo hago yo Lo apunto Ya Espero que sea un lince o algo así, ¿no? Mercancia exótica confiscada. Tiene un valor inmenso. Algo que encaja a la perfección con el ideario de la mano roja. Acumular riqueza. Aquí he estado yo antes. Aquí he estado yo. Voy a ver una cosa. ¿Qué usáis con la capucha puesta? ¿Qué usáis con la capucha puesta? ¿Qué usáis con la capucha puesta? El mercado de Coppergate. Les enseñaré algo de plata a los mercaderes. Así atraeré su atención. Concéntrate. Antes ha habido problemas en el almacén. ¿Qué clase de problemas? No lo sé seguro, pero la aguja ha ordenado reforzar la protección. Reúnete conmigo aquí al anochecer. Iremos a verlo juntos. Esos guardias regresarán por la noche. Tal vez pueda seguirlos hasta la aguja. ¿Una llave de qué? 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 ¿Qué es esto? Hay una runa de madera que acabo de coger Esta, esta Aumenta tu resistencia a distancia Pero no pones cuanto, tío Esta son runas ya Con remates Aumenta tu resistencia a distancia Con remates Ah, estas son las buenas para Por ejemplo, esta, ¿no? Vale, 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 vale Perdón, ahora sí Perdón, ahora sí ¿Qué pasa? No sé si ponerla... la voy a guardar. Voy a ver si medito. Se hace de noche. Voy a ver si. Voy a ver si. Voy a ver si. Voy a ver si. Oye, amiga. Tengo plata para hundir un barco. ¿Serías tan amable de ayudarme a gastármela? ¿Te importaría bajar la voz con tanta fanfarronería? Conseguirás que te maten, sobre todo aquí. ¿De qué sirve un mercado si no puedo husmear en sus puestos y gastarme mis ganancias? ¿Quieres desprenderte de tu plata? Prueba en los callejones. ¡Ahora largo! Por lo que me han contado, en este mercado... Se mueve mucha plata. Tengo algo que tal vez pueda interesarte. Con quien debes hablar es con Grigori. ¿El jefe del muelle? Disculpa. Si de verdad quieres hacer negocios, ve a la estatua que hay en la puerta este. Eso haré. Y tú no te metas en líos, chiquillo. ¿Yo? Por favor, si soy el que tiene la espada más grande. Explora la zona, Simin. No, no voy mal en caminar Carretas vacías Y tela negra indicando la casa Tiene que ser aquí La aguja se esconde entre las ratas Obvio La aguja se esconde entre las ratas Este lugar está muy vigilado Sonidos metálicos Un taller en las alcantarillas ¿Qué se trae entre manos la aguja? Cuántos cubiertos Y algunos aún están en sus cajas Esto también lo han confiscado Están fundiendo plata para fabricar lingotes y monedas ¿Qué pretenden hacer con ella? ¡No! ¡No lo hagas! La semana que viene tendrás tu plata ¡Prometido! Por favor, no lo hagas Ha sido un malentendido Tan solo eso Pagaré Ya tuviste tu oportunidad ¡Deprisa! ¿O prefieres que te dé otra palita? ¡Para! 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 Con toda esta plata, están acuñando monedas. No me sorprende verte aquí escondido, cual gusano. Tú no deberías estar aquí abajo. En York queremos un muelle limpio. Esas fueron tus palabras. Y sin embargo, nadas en la plata que has ganado vendiendo mercancía confiscada. ¿Eres tú la aguja o tan solo otro de sus peones? Estás muy equivocado. Verás, el tejido del mundo está ajado, desgarrado, hecho jirones. Tiene que haber alguien que lo vuelva a coser. Alguien a quien no le tiemble el pulso. Capaz de enhebrar una aguja. Alguien como yo. Como poeta no vales una boñiga, pero eso responde a mi pregunta. Bueno, todos tenemos puntos débiles. El tuyo parece ser el hierro que nos separa. ¿Crees que tus hombres podrán detenerme? Yo no lo subestimaría. La mano roja es leal a nuestra causa. Que es más de lo que puedo decir de los mercaderes. Daos prisa. Reuníos conmigo en el mercado cuando terminéis. ¡No intentes huir de la manada! ¡Firme las espaldas! ¡Yo me has empujado! ¡Es hora de luchar, sufre! ¡Vamos! ¡Pues ales! ¡No me heyes! ¡No me heyes! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Cap! ¡Suscríbete! 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 vale, 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 vale vamos, vamos, ven conmigo te conviene caminar el aire libre sienta bien las vistas, los sonidos los olores por favor, Gregory crea que no te importaría, solo eran unas monedas silencio, silencio lo entiendo no fue culpa tuya, sino mía por suponer que tenías algo más que aire entre las orejas con toda la plata que te he dado ya no puedo alimentar a mis hijos ni mucho menos comer yo por favor, entiéndelo y mucho menos comer yo y mucho menos comer yo señor, os prometí un futuro rebosante de oportunidades ¿y qué fue lo único que os pedí a cambio? ¿lo recordáis? lealtad ¡lealtad! que esto sirva de lección por si a alguno le parece buena idea sabotear mis operaciones mejor no llamar la atención aquí no me encargo de pensar vosotros obedecéis ¡ah championships! ¡ah! ¡ah! Ojos bien abiertos. Ojos bien abiertos. Ojos bien abiertos. Y entonces hice un juramento. Juré que jamás daría la espalda a quien me había ayudado cuando Dios se había negado. ¿Sabías qué tramaba la cripta y aún así le serviste? La orden hizo que nuestros caminos se cruzaran. Salté mi deuda con ellos, salvando a esta ciudad de su propia destrucción. Una deuda vital es una motivación fuerte. Se apoderó de su juguer y jamás se desprendió de él. Pero no con la misma compasión que habrían mostrado contigo. Has provocado mucho sufrimiento en nombre de esta causa. Tienes razón. Tal vez merezca esta muerte. Pero soy tan solo un piñón de una rueda inmensa que sigue dando vueltas. Por poco tiempo. Donde estés, nadie te aguardará con lágrimas en nosotros. Donde estés, nadie te aguardará con él. Donde estés, nadie te aguardará con él. Donde estés, nadie te aguardará con él. ¡Eh! ¡Esperen! ¡Hero en el puro parque! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, ya! ¡Andado! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y un acertijo! ¡Uno de los cuatro es nuestro! ¡Uno de los cuatro! Rishi, Farabit, Audun y... Yur. Los cuatro miembros del Consejo. Deberíamos registrar sus despachos, ahora que están ocupados con el banquete del Yul. Sí. Sí. Vamos, a los archivos. ¿Habré pasado algo por alto? Lo averiguaremos muy pronto. No estamos a eso. ¡Va! ¡Suscríbete! 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 De la izquierda. Ahí es donde delibera el consejo. Una lista de lo que necesitan en York para celebrar el Yul. La caligrafía es de Audun. Los artículos están tachados. ¿De dónde sacaría dinero para hacer una compra tan grande? Audun está muy bien relacionado. Esto ya lo he visto. Armas y suministros suficientes para un pequeño grupo de guerreros. Pero no para el ejército de Halfdan. Puede que Faravid esté pidiendo más plata al consejo por esto. Un sello de lacre. Parecido al que encontré en las cloacas. El sillo que cogiste de la mano de la abuja. ¿Crees que lo pudo haber robado? Vamos a seguir buscando. Este escritorio. Es como si alguien lo hubiera movido. Es el escritorio de Jor. Hay arañazos en el suelo. Antes el escritorio de Jor estaba contra esa pared. ¿Por qué ya no? Una entrada secreta. ¿A dónde conduce? Vigila la puerta. Es el escritorio de Jor. Está a rebosar de plata. Aquí antes había vino. Alguien lo sacó a toda prisa. Alguien sacó el vino de aquí. Y esta sala huele a almendras. Es posible que estuviera envenenado. Debe de ser el vino para el banquete del Jor. ¿Crees que alguien del consejo quiere matar a algún asistente? Eso parece. Es imposible. No puede ser mi Jor. Él jamás lo haría. Concéntrate. Cuando tengamos toda la información, ya nos preocuparemos por Jor. Ahora mismo tenemos que ir al banquete del Jor. La gente corre peligro. Tienes razón. En el anfiteatro romano. Vamos. 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 ¿Has visto el vino? No. Entonces estamos a tiempo. Todo el Consejo está aquí. Y cualquiera podría ser la cripta. Presta atención por si ves el vino. Yo hablaré con todos los miembros del Consejo. Veré si logro descubrirlos mintiendo. ¿Incluso Jor? Incluso Jor. Si él es la cripta, no permitiré que mate a toda esta gente. Liuz Pina. Ya te he oído. Pero prométeme tan solo una cosa. Consúltame antes de hacer nada. Lo haré. Debo hablar con los miembros del Consejo. ¡Para, Bip! ¿Podemos hablar? ¡Ah, Trenger! Si es para unirte a nuestra batalla, la respuesta es sí. Nos vendrías bien contra los Pictos. Resulta tentador, pero yo no lucho junto a cualquiera. ¿Aguantas la bebida? ¡Ja! Si es un desafío, lo acepto con gusto. Muy bien. Regresaré con algo de vino. ¿Vino? Venga ya. Esto hay que hacerlo con cerveza. Solo así veremos quién de los dos resiste mejor su embrujo. Mencionaré el vino y observaré sus reacciones. Tal vez eso me lleve hasta la cripta. Audún, parece que al final has conseguido los fondos para el banquete. Debes de estar eufórico. ¡Ja, ja, ja! Decir eso es quedarse corto. ¡Observa! No podría haber pedido un final mejor. Muy pronto dará comienzo el banquete y esta gente recibirá todo cuanto merece. Brindemos en tu honor. Iré a buscar el vino. No, no, no. No puedo darme ese capricho. El vino es para el pueblo de York. Pero cuando llegue, sírvete a gusto. Un banquete extraordinario. Audún se ha superado a sí mismo. Ya no creo. Como siga así, el alguacil mayor de York tiene un gran futuro por delante. Tendré. ¡Jord! ¿Quién era ese? Ahí estás. Ya empezaba a preocuparme. No tienes por qué. Sabemos que la cripta está aquí. Es alguien del consejo. ¿Estás seguro? Sin duda. Cuando averigüe quién es, le atravesaré el corazón y acabaré con él para siempre. Pero hasta entonces debo investigar sin levantar sospechas. Así que necesito tu ayuda. Por supuesto. ¿Qué quieres que haga? Bebe hasta emborracharte como una cuba. ¿Cómo? ¿Por qué? Necesito distraerlos. Que no me presten atención. El vino no tardará en llegar. Bebe tres copas y monta una escena. No pueden verme ebrio. Tendrás que buscar otra manera. Tú hazlo. Tendré la plata a punto en los próximos días. Gracias, Bo. Rishi. Ah, ¿has venido a disfrutar del banquete? Traigo malas noticias. El vino se ha echado a perder. Como no podía ser de otro modo, se ha ido al traste. Ordenaré que lo tiren. Seguramente haya más vino en mis bodegas. Enviaré a uno de mis hombres a buscarlo. ¿Necesitas algo más? Nada más. Disfrutad del banquete. Lo intentaré. ¿Has descubierto ya quién es la cripta? Gracias. ¿Qué? Gracias. Gracias. Está bien. Creo que sí. Todos los miembros del consejo me han dado razones para sospechar. Algunos más que otros. ¿De quién sospechas? Audun fue quien quiso celebrar el banquete desde el principio. Él lo planeó, lo que significa que tenía acceso al vino. Y ayudó a reunir textos cristianos para la abadesa Ingeborg, que al final resultó ser la tea. Sí. Otro guasati. ¿Y el vino? Era el único miembro del consejo que sabía que el vino todavía no había llegado. Cuando se lo ofrecí, insistió en reservarlo para los invitados. Por esos motivos, pienso que Audun es la cripta. Hermanos, hermanas, amigos, sed bienvenidos. Antes de empezar, quisiera presentaros a nuestros invitados. Me acompañan algunos de los señores más reverenciados de York. Hombres y mujeres que nos ayudan a avanzar en estos tiempos difíciles. Me complace decir que hoy, el día que celebramos el Yul, honramos también a estos nobles, a los que tanto debemos. Ya no podemos salvarlos, pero debemos actuar. Celebremos juntos sus triunfos y los vuestros. Brindemos por todo cuanto merecéis y más. ¡Mierda! Y ahora, ensordecidos y cegados por vuestro vicio y vuestro ridículo orgullo, os diré qué es realmente la nobleza. Una condena a muerte. Estamos ante un nuevo mundo de orden. Lástima que ninguno viváis para verlo. Pon a salvo a los miembros del consejo. Yo me encargo de Audun. ¡Vamos! ¡Proteged al rey! ¡Audun! ¡Ahorrate esas palabras! Serán las últimas que pronuncies. ¡No hay saider que pueda salvarte! ¡Oye, Dios mío, vos! ¡Muere! ¡No hay salida posible! ¡Te quemó! ¡No hay salida posible! ¡Te quemo! 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 Me he equivocado. Por ahí. ¿Estáis bien? Han escoltado al rey Rishi hasta el Salón Real. Todo el mundo está salvo. Vayamos todos allí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Aldún? está muerto. Eso no me calma. Quería sacarle las tripas a ese bastardo con mis propias manos. ¿Quieres que me calme? Habla. Audun se unió a un grupo secreto que estaba planeando hacerse con el control de York. Contaba con la ayuda de Gribri, el jefe del muelle, e Ingeborg, la abadesa. Dime, Eivor, ¿estabas tras la pista de estos conspiradores desde que llegaste? Sí, pero pensé que era mejor callar. Ese grupo puede llegar a cualquier círculo e infiltrarse intramuros en cualquier ciudad. Si no hubiésemos actuado, habrían tomado York desde dentro como gusanos en una manzana podrida. Pero tú se lo impediste. Te lo agradecemos y estamos en deuda contigo. Te aseguro que esto llegará a oídos del Jarl Haveltaña. Si esa amenaza ha sido neutralizada, yo también te lo agradezco. Gracias a ti. Muchos otros y yo seguimos con vida. Me gustaría nombrarte al guacil mayor de honor de York, Eivor. ¿Aceptarías? Me gusta ese cargo. Sería un honor, señor. Te lo has ganado. En ese caso, si me lo permitís, en las grutas bajo estas calles hay guardada una importante suma de dinero. Es verdad. El dinero que recaudaba el jefe del muelle. ¿Qué sugieres que hagamos con él? A los mercaderes les robaron sus mercancías. Honrá del Yul devolviendo ese dinero a los ciudadanos detentes de York. Buena idea. Estoy de acuerdo. Está bien. Me aseguraré de que York distribuya el dinero equitativamente. Vamos, Farabit. Acompáñame a por el dinero. Me vendrá bien dar un paseo. En Vjarnia tenemos un dicho. Solo los muertos pueden quejarse. Y nosotros seguimos vivos. Podría formular algunas quejas sobre el rey y las arcas, pero me abstendré de hacerlo. Lo conseguiste, Seymour. Juntos lo conseguimos. Quizá fuésemos el remedio para alejar a Harald de Noruega. Aún podemos serlo. No. Noruega ya me queda atrás. Tengo el resto de Inglaterra por delante. Ahora debo irme. Espera. Cuenta con nosotros siempre que lo necesites. Una última cosa, York. La plata que había en tu escritorio me hizo tener alguna duda. Me gustaría saber para qué era. Supongo que la sorpresa ya no va a ser tal. Contrate a un orfebre para que fabricase un regalo del Yul para Liufvina. ¿Serás pillo? Me voy antes de que deshonréis el trono. Hasta que nos crucemos de nuevo, amigo mío. ¿En este mundo o en el siguiente? Si vuelves a pasar por York, tómate una cerveza con nosotros. Aquí al lado hay un sitio estupendo. Ahora que caigo. Estos dos, Luzvina y el otro, eran los que abandonaron el pueblo al principio. Debo darle la buena noticia. Me he acordado ahora. O con la incapacitación marcial. ¿Puedo hacer más ligero? Bueno. Pulsa mientras oscila el arma para infligir más daño en el ataque del siguiente, vale. Además lo he hecho con el micro abierto. ¿Puedo hacer más ligero? ¿Qué pasa? Buen día, mi amor. He acabado con la orden de los antiguos en York, con la ayuda de Liufvina y York. Y si los volvemos a necesitar, acudirán a nosotros. ¿Esto se te da bien, Eivor? ¿Será acaso un preludio a tu ingreso en los ocultos? Lo dudo. No hay bastante gloria en estas riñas callejeras. Cuatrocientos de plata. Antes de hacer nada, hay algo que siempre... Hablaré con Gizan. Hola, Eivor. No, 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 no. Española. Todas 20, estas 60. Vale, 1.300, perfecto. ¿No vas a comprar nada más? Sí, 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 sí. Me gustaría ver tus artículos. Deberías comprar eso. Oe, me he equivocado. Creo que eso sería una decisión muy acertada. Yo sé lo bien. Perfecto, ¿no? Doscientos, cuatrocientos más necesito. ¿Ya está todo? Me largo. Que te vaya bien. No dejes de volver. Quiero ver el mapa de las alianzas. Doscientos más necesitos. Doscientos más necesitos. Doscientos más necesitos. Y de aquí es el único que me queda. Con que Seolbert ha ido a Shropshire. Así es, y la situación es difícil. El condado lleva tiempo en guerra contra Rodri, rey de los britános. Seolbert espera poder negociar la paz con los britános del oeste. Difícil tarea para alguien tan verde. Espero que tus enseñanzas lo hayan preparado. Desde luego. Pero será mejor que supervise sus negociaciones. Si Seolbert las dirige bien, forjaremos una valiosa alianza. Es hora de partir hacia Shropshire. Me alegra oírlo. Ahora mismo estará en Quadford, con Ibar. Los encontrarás a orillas del río Severn. Sí, Ibar lo acompaña. Está claro que me necesitará. Buah, Ibar, tío. El deshuesado. Ibar, el deshuesado. Bueno, pues... Está dos mil. Voy a hacer una pausa para comer. ¿Para dónde está? Ah, para allá. Mira dónde está. ¿Para dónde está? Ahí va, Ibar, el deshuesado. ¿Para dónde está? ¿Para dónde está? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De coño está la cueva, tío? ¡Ayúdame! Sé mis ojos Ahí está la cueva, cojones ¡Ah! Unosquema ¡Pero ver, las llamas! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la cueva! ¡Vamos a la cueva! ¡Ah! 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 Capa de brigantina ¿Qué es lo que da la capa de brigantina? Aventa tu armadura cuando te roden dos o más enemigos ¡Brigantina! Lo suyo sería Es que yo no sé si lo puedo hacer aquí Que... Le diera un botón Y cambiara de... De armaduras Y de armas... Directamente, pero... No sé por qué... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a comer y ahora vengo ya... ...1500... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Préstame tus ojos... Bueno, voy a tomar y ahora vengo.